Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. Tras 15 años de operar en la región del Atlántico, el clan de los Montes Bobadilla empieza a ser desarticulado con la captura de Erlinda y la muerte de uno de sus hijos. Raduán Zamora, alias José Luis Oliva, capturado y pedido en extradición, había estado preso por delito de lavado de activos, pero salió libre al ser beneficiado por reformas de impunidad aprobadas en el Congreso anterior. Juez de privación de dominio falla a favor del Estado para confiscar bienes al oficial en retiro de la policía, Ambrosio Ordóñez. El COEP demanda transparencia en la elección de altos funcionarios al acercarse la elección de la próxima Corte de Justicia. El gobierno anuncia cambio de horarios y teletrabajo como parte de las medidas de ahorro para amortiguar el efecto del aumento en los combustibles. Fallece el analista y escritor Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras y uno de los intelectuales más brillantes de Honduras y Centroamérica. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 16 de mayo. La captura de Erlinda Ramo Bobadía, integrante del clan Montes Bobadía, que operó por 15 años en la zona de Colón, en el Atlántico, es un claro mensaje de desarticulación de ese grupo transportista de droga que tenía conexiones en Centroamérica, Colombia y Venezuela y porque en Estados Unidos había ofrecido 5 millones de dólares por tres de sus miembros, entre ellos Erlinda. Se cree que este grupo fue el que inició el cultivo de arbustos de hoja de coca y de narcolaboratorios en el país. La captura con fines de extradición de Erlinda Bobadía y la muerte de uno de sus hijos, Tito Montes Bobadía, supone el desmontaje de los Montes Bobadía, clan narcotraficante que heredó el negocio familiar tras la muerte de Alex Adán Montes Bobadía en 2014, cuando cumplía prisión domiciliaria en casa de su madre. El denominado clan Montes Bobadía con Alex Adán como cabecilla heredó el negocio de su primo Pedro García Montes, quien habría fallecido en Colombia. Entre 2003 y 2004, estando en prisión, Alex Montes fue capturado en el litoral Caribe, en Honduras, transportando 432 kilos de cocaína y fue a prisión en la cárcel para varones de Támara Francisco Morazán. De ahí, por decisión de la juez María Elena Fonseca y una supuesta prescripción médica, resolvió su traslado a la cárcel de Trujillo, Colón, donde el entonces juez Roy Umaña le otorgó arresto domiciliario en casa de su madre, quien lo tenía bajo su cuidado en la Comunidad de Francia. En enero de 2004, Alex Adán fue liberado de casa de su madre por hombres fuertemente armados. Dos policías penitenciarios que lo custodiaban murieron en ese hecho y Alex Adán huyó a Colombia, desde donde fue extraditado a Honduras en 2007. La ex juez María Elena Fonseca y el ex juez Roy Umaña, quienes tuvieron que ver en el traslado y arresto domiciliario de Alex Adán, perdieron sus puestos de trabajo. La muerte de Alex Adán no llegó a desmontar el clan. Su hermano Noé asumió un nuevo y más vertiginoso mando, fortaleciendo los lazos con los contactos de su hermano. No obstante, el liderazgo de Noé Montepobadía terminó el 22 de septiembre de 2017, cuando fue extraditado a Estados Unidos. Para entonces, su madre, ahora en proceso de extradición, junto a sus otros dos hijos, Tito Montepobadía, quien murió el pasado fin de semana en enfrentamiento con agentes policiales asignados a la operación POSMURA y Juan Carlos Montepobadía, alias Mono. Por ahora, único sobreviviente prófugo del clan Montepobadía habían asumido el control de las operaciones de los cachiros en un intento por llenar el vacío que estos dejaron cuando, en 2015, optaron por entregarse a las autoridades estadounidenses. Al parecer, Estados Unidos tenía amplio conocimiento de todas las actividades criminales del clan Montepobadía, de manera que presentaron solicitudes para su extradición en septiembre de 2016 y mayo de 2018, peticiones que no prosperaron. Es de público conocimiento que el lunes 2 del presente mes, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares cada una por información que llevara a la captura de la narcotraficante hondureña Erlinda Bobadilla y de sus dos hijos Tito Montepobadilla, ahora fallecido, y Juan Carlos Montepobadilla, prófugo. Fue el pasado sábado 14 del presente mes que la Policía Nacional anunció la captura de Erlinda Bobadilla y la muerte de uno de sus hijos, Tito Montepobadilla. La recompensa por Juan Carlos Montepobadilla sigue vigente, mientras la Policía Nacional sigue buscándolo de manera afanosa. Luego de conocerse la muerte de su hijo, Tito Montepobadilla, la extraditable Erlinda Bobadilla, mediante su apoderado legal, solicitó formalmente a las autoridades que le llevaran el cuerpo de la hora oxiso hasta el batallón de las fuerzas especiales donde se encuentra recluida para darle el último adiós, petición que fue denegada. El cadáver de Montepobadilla fue entregado el lunes al mediodía, horas después que la morgue confirmara su deceso. Al concluir la audiencia de información llevada a cabo este lunes, un juez de extradición dictó detención judicial contra Raudán Omar Zamora, mejor conocido en el mundo criminal como el Señor de los Cielos, quien fue capturado en horas de la noche del domingo en la Ceiba Atlántida. Según información desde la Corte, el extraditable continuará detenido en el primer batallón de infantería hasta que se desarrolle la audiencia de presentación y evacuación de pruebas que quedó programada para el 27 de junio a las 9 de la mañana. La captura del nicaragüense Raudán Omar Zamora que en Honduras se hacía llamar José Luis Oliva es un claro ejemplo de las leyes que benefician la impunidad. El llamado Señor de los Cielos había sido condenado por el delito de lavado de activos según la Fiscalía, pero las reformas a la ley de lavado de activos aprobado por el anterior Congreso le benefició para salir en libertad misma que no duró mucho pues había sido pedido en extradición por Estados Unidos. Y como si la captura de Erlinda Bobadilla no fuera poco, las autoridades policiales también dieron con el paradero de otro extraditable en la Ceiba, un perfil peculiar originario de Nicaragua que tras su llegada a Honduras utilizó otra identidad para no ser detectado aunque su estrategia no fue tan efectiva porque en su travesía por la nación tampoco se salvó de ir a prisión donde fue capturado en 2017 y ahora en 2022. Y asimismo la policía sigue trabajando arduamente con la ubicación y posterior captura de estas personas que están en la lista de extradición. Se trata de José Luis Oliva, o así se hacía llamar en Honduras Raduán Omar Zamora mejor conocido como el Señor de los Cielos quien fue pedido dos veces en extradición primero por Costa Rica y después por Estados Unidos en abril de 2021 por delitos relacionados al narcotráfico. De acuerdo al Ministerio Público Zamora fue capturado en el marco de la operación Eclipse 1 y 2 entre 2017 y 2018 para ser condenado hasta en febrero de 2021 a una pena de cinco años de reclusión por el delito de lavado de activos no obstante se vio beneficiado por las reformas al actual código penal de manera que recobró su libertad. Ya son dos órdenes ejecutadas en menos de 24 horas por la Secretaría de Seguridad situación que según los analistas refleja la anuencia del gobierno por poner fin a la opacidad y darle un rumbo distinto a la manera en que se manejaban las órdenes de extradición en el pasado. Bueno que se busca demostrar que hay transparencia que hay rendición de cuenta y más aún que hay voluntad política en cumplir con sus deberes. Este general en condición de retiro considera que se pretende evacuar una lista de extradiciones pendientes que no fueron llevadas a cabo en la anterior gestión ya sea de forma intencional o por la falta de capacidad de acción de las mismas autoridades lo cual le viene bien al país siempre y cuando se realicen con la mayor diligencia posible todas las que restan y están por venir. Y desde luego en la medida también que se estén dando otras situaciones en los juicios en Estados Unidos esto va a ir incrementando la cantidad de extraditables y por lo tanto se tienen que potenciar las capacidades para lograr las capturas oportunamente. Según el ministro de seguridad Ramón Savillón todavía restan al menos 36 órdenes de extradición sin ejecutar. José Miguel Álvarez Telenoticia Este día se dio a conocer que el narcotraficante Carlos Arnoldo el Negro Lobo extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2014 y condenado a una pena de 20 años luego de declararse culpable en septiembre de ese mismo año saldrá en libertad en el mes de agosto de 2023 esto tras ser beneficiado con la modificación de la sentencia a la que había sido condenado por su declaración de culpabilidad de un delito federal. Se aseguran los documentos oficiales de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida firmados por el mismo juez que llevó su juicio. También el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos reconfirmó que el primer hondureño en ser llevado ante la justicia norteamericana saldrá de prisión el 3 de agosto de 2023 luego que su pena se redujera en un 50% y que posteriormente será entregado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para cumplir los procedimientos de expulsión de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. En operación de reconocimiento por parte de efectivo de la Fuerza de Tarea Conjunta Satruch y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en el sector de Bado Ancho jurisdicción de Tocóa Colón se aseguró un sembradío de un aproximado de cuatro manzanas de extensión y 40 mil plantas de marihuana plenamente desarrolladas y con más de un metro de altura sólo en 2022 se han cortado e incinerado 178 mil 400 plantas y unos 3 millones 343 mil 920 plantas desde el inicio de las operaciones interinstitucionales iniciadas en Honduras en el 2014. El juzgado de privación de dominio dictó fallo en relación a los bienes del comisionado de policía en retiro Ambrosio Maradiaga Ordóñez al indicar que procede su confiscación definitiva a favor del Estado luego que éste no lograra justificar varios millones de lempiras registrados en sus cuentas bancarias no lográndose justificar la cantidad de 5 millones 430 mil 177 lempiras asimismo también se le priva definitivamente de tres vehículos y una motocicleta La notificación de esta sentencia quedó programada para el día 20 de junio del presente año Un juez de letras con competencia nacional en materia penal dictó en audiencia inicial autodeformal procesamiento y prisión preventiva para Marlon José Aguilar Tábora alias Águila cabecilla del grupo criminal Los Pelones vinculado al cártel de los hermanos Valle Valle alias Águila seguirá detenido en la cárcel del provenir Francisco Morazán mientras sigue el proceso en su contra por asesinato en prejuicio de José Antonio Gutiérrez Jonathan Jafet Baquedano y Zadín Jonathan Menéndez tentativa acabada de asesinato y asociación para delinquir las investigaciones determinaron que este es un grupo de sicarios que estuvo bajo el mando del cártel de los Valle para organizar y dirigir actividades criminales por disposición del alto mando de la Policía Nacional el comisionado de Policía Willy Núñez asumió este lunes la dirección de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuerpo especializado para combatir estructuras criminales que en la última década fue dirigido por oficiales de las Fuerzas Armadas el comisionado Núñez lleva entre otras funciones la reorganización de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con objetivos específicos para fortalecer la institución y redirigir la lucha contra el combate a la criminalidad organizada más adelante aquí en el noticiero líder Honduras rinde tributo a uno de sus más connotados intelectuales antes un día como hoy en 1929 se daba por iniciada la primera entrega de los premios Oscar a la industria del cine Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza te conoce te entiende han transcurrido 93 años desde la primera entrega de los premios Oscar una ceremonia que duró no más de 15 minutos y contó con 270 invitados el 16 de mayo de 1929 las cuales debieron pagar una entrada al evento cuyo costo fue de 5 dólares se llevó a cabo en el hotel Roosevelt de Hollywood de Estados Unidos y el evento no fue televisado ni transmitido por radio así es como se premiaron a los más grandes del cine por primera vez hace 93 años Luis Meyer Picture Corporation que en 1927 se convertiría en Metro Golden Mayor fue el creador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Douglas Fairbanks además de ser el presidente de la academia fue también el presentador de esta famosa ceremonia Un día como hoy fue presentado por Bancoficenza Te conoce Te entiende Jennifer Girón nos cuenta que tras varios años de espera Google completa su ecosistema con su primer reloj La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Tu hogar es nuestra inspiración Tras años de espera y de rumores Google oficialmente ha anunciado su Pixel Watch en el marco de su evento anual de desarrolladores Pixel Watch es el primer reloj de Google y posee un elegante diseño minimalista está fabricado con materiales reciclados y correas personalizables El reloj tendrá una interfaz de Wear OS mejorada con una navegación más fluida y notificaciones inteligentes todo ello con las funciones de Google Assistant permitiéndole hablar con el reloj para interactuar con el asistente además de recibir las direcciones de Google Maps incluso sin su teléfono cerca o llevar sus tarjetas y pagar directamente con él mediante la aplicación de Google Wallet El Pixel Watch también tendrá disponible la nueva aplicación de Google Home para Wear OS lo que al usuario le permitirá interactuar desde el reloj con su hogar conectado apagando o bajando la luminosidad de sus luces recibiendo alertas o cambiando la configuración del termostato Por último el Pixel Watch tendrá una profunda integración con Fitbit permitiendo conocer la calidad de sueño los momentos de entrenamiento y también le permitirá competir con otros amigos que también lo tengan La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Tu hogar es nuestra inspiración El precio del dólar y el euro es presentado por Pack Credo Magic ¿Qué nombre le das a tus ahorros? ¿Cumple Laura? ¿Compromiso? Llámalo como quieras Lo importante es ahorrar El precio del dólar y el euro fue presentado por Pack Credo Magic ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación Mi tiendita Llámalo como quieras Lo importante es ahorrar El precio de los combustibles es presentado por Invesa Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere El precio de los combustibles es el precio de los combustibles El precio de los combustibles fue presentado por Invesa, con más equipamiento, calidad y tecnología al precio que usted puede. En unos minutos tendremos a nuestro corresponsal en Olancho, Alex Ordóñez, porque exactamente hace un poco más de dos horas los ganaderos cerraron todas las entradas principales al departamento de Olancho para impedir que salga el queso de ese departamento. Y lo hacen al no recibir una solución por parte de los procesadores de lácteos ni del gobierno. A la información que nos proporciona Alex Ordóñez indica que la decisión es estar de manera ininterrumpida hasta que se les solucionen sus demandas. Ha comenzado hace dos horas, 23 minutos, esta presión de los ganaderos olanchanos que están impidiendo, impidiendo que no salga queso del departamento hasta que solucionen sus demandas. Atentos a esta información que tendremos en detalles con Alex Ordóñez. Desde esta tarde se realiza el velatorio del reconocido intelectual Víctor Orlando Mesa López, quien falleció este domingo a las 5 de la tarde luego de permanecer interno en el hospital de Valle de Ángeles. En la funeraria donde se encuentra el cuerpo del académico están sus familiares, amigos y personas que le conocieron durante su trayectoria. Sus restos fueron cremados y la urna está rodeada de hermosos arreglos florales, además de fotografías captadas en diferentes capítulos de su vida, postales con su esposa Leticia Salomón, sus hijos y nietos sonrientes, celebrando la vida y los cumpleaños. Esta noche el velatorio en Jardines de Pasuyapa estará abierto hasta las 10 de la noche y este martes en un acto muy privado, sus cenizas se esparcirán en un lugar de la ciudad. El fallecimiento de Víctor Mesa, uno de los intelectuales más brillantes de Honduras, ha consternado la academia y sectores políticos quienes destacan entre su legado la creación del CEDO, donde se formaron investigadores por cuatro décadas. Mesa abordó desde el CEDO el país con sus distintas miradas y uno de sus últimos libros fue el diario de la conflictividad en Honduras 2009-2015, en tanto su última columna fue el síndrome del intocable, en alusión a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Considerado por la academia como uno de los más grandes e intelectuales del país, de los principales analistas políticos de Honduras, pensador y observador de la realidad y las tendencias a nivel nacional e internacional, Víctor Mesa López, sanpederano de nacimiento, es inmortalizado en el altar de los mejores pensadores de la historia, a la par de Alfonso Guillén Zelaya, gran periodista, escritor y poeta del siglo XX. Víctor Mesa era comparable solo con Alfonso Guillén Zelaya en su capacidad periodística, en cuanto a análisis del país, pero también en la forma. Su muerte duele y se extrañará, y hasta ahora no se ve su sustituto con esa capacidad de análisis, dice la socióloga y exrectora Julieta Castellano, quien destaca el Centro de Documentación de Honduras como uno de los principales legados. Este centro de documentación es el de mayor producción académica e intelectual de las últimas cuatro décadas, inclusive superior a los institutos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Honduras ha dejado de ser república. Frases desde el pensamiento de Víctor Mesa, como al poder se le mantiene desde no tan cerca ni tan lejos. Los problemas de la democracia se resuelven por la vía democrática. Están vivas en el mundo académico, que le recuerda como un hombre que marcó el pensamiento y análisis político de Honduras, afirma su exalumno y amigo Eugenio Sosa. Fue un hombre riguroso, disciplinado, responsable, pero fraterno y amigo, aseguran quienes le conocieron. Que también lo califican como uno de los grandes investigadores de la historia de Honduras. Ha sido uno de los principales también investigadores de la realidad histórica, social, política y económica de Honduras. Como se puede ver en sus obras, estudió la historia del enclave bananero, la historia del movimiento obrero. Asimismo, estudió el sistema político. Sus aportes a la sociedad se resumen con sus obras, Historias del movimiento obrero hondureño, Las compañías bananeras en Honduras, Antología de documentos del movimiento obrero hondureño, Honduras, la evolución de la crisis, Prensa, poder y democracia, Corrupción y transparencia de Honduras, y su último libro, La conflictividad en Honduras, de 2009 al 2015, entre otras obras. Ahí me toca muy de cerca, Porque Víctor es mi hermano. Y bueno, Lo siento, no puedo hablar. Su más reciente artículo publicado fue el síndrome del intocable, En alusión a lo sucedido, Al expresidente Juan Orlando Hernández. Es una pérdida no solo para el mundo académico, Sino para todo el país. Dio vida al mayor centro de documentación histórica de Honduras, desde donde promovió diversas investigaciones sobre la realidad política del país. Mario Holanda, Telenoticias. La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inauguró este lunes la Semana de Gobierno Abierto Honduras 2022, con el propósito de promover el crecimiento inclusivo, mejorar los servicios y transparentar la administración pública, para que el pueblo esté informado de la gestión gubernamental. Esas son iniciativas que están presididas por principios fundamentales. Los principios son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la solidaridad, el control interno. Y todo eso es de responsabilidad del gobierno. Pero debe ser una fuerza que emane de la sociedad civil para que el gobierno lo cumpla. Orellana explicó que la iniciativa busca además desarrollar procedimientos innovadores de gobernanza y crear sociedades más democráticas mediante el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. Esta tarde el secretario general de la Secretaría de Derechos Humanos, Darlan Esteban Matute López, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la titular de esa cartera ministerial, Natalie Roque, por abuso de autoridad y discriminación por edad. En la denuncia, el secretario general relata que desde hace tres meses viene sufriendo agresiones psicológicas por parte de la ministra Natalie Roque y que estas le han afectado emocional y psicológicamente, no solo a él, sino a su familia. Manifiesta que la ministra le faltó el respeto y le acusaba de agredir sexualmente a una empleada, a lo que él le pidió una explicación no respondida por Roque. También agrega que no pudieron coincidir laboralmente, teniendo discusiones por situaciones que no eran su responsabilidad, pero que según la ministra eran su culpa y que esto trajo repercusiones al quitarle derechos en sus labores. Además expresa en su denuncia que Roque le aseguró que no va a permitir que gobierne la gerontocracia, refiriéndose a los hombres de 40 a 60 años que ahí trabajan. En vista de lo anterior, Darlan Matute de 60 años solicita en su denuncia pública acompañamiento y que se le restituya su derecho a la participación política, que separe la discriminación constante que ha recibido por su edad, sexo y capacidad durante estos tres meses, que se respete su dignidad humana que ha sido mancillada por su derecho a ejercer su cargo sin presiones y sin abusar del poder que le han afectado, relata en la denuncia en contra de la secretaria de Derechos Humanos, Nathalie Roque. Tras la visita de la misión exploratoria de Naciones Unidas, el vicecanciller Gerardo Torres informó que entre los planes del gobierno está la instalación de una comisión contra la corrupción e impunidad, Sisi, en un periodo de seis meses. Nosotros queremos que se instale en el marco de seis meses con un periodo que también tendrá que ser establecido en estas conversaciones con Naciones Unidas. Torres agregó que la Sisi tendría mayores capacidades que la Maxi, pues podrá hacer investigaciones, presentar casos y desnudar redes de corrupción. Recordó que la Maxi solo proporcionaba información a la UFERCO para que indagaran y llevaran a los implicados a los tribunales. La primera línea en el caso de los hospitales móviles tendrá este martes su primera sentencia cuando un tribunal emita su veredicto de culpabilidad o inocencia en contra del exdirector de Invesh, Marco Bográn, y su exadministrador, Alex Moraes, en un caso en el cual la Fiscalía aduce presentó pruebas contundentes de culpabilidad y es para los abogados una de las sentencias más esperadas después del caso del Seguro Social. Los exdirectivos de Invesh, Marco Bográn y Alex Moraes tienen una cita con la justicia este martes 17 de mayo cuando se lleve a cabo la lectura del fallo por el desfalco de más de mil millones de lempiras de los hospitales móviles, caso por el cual la Fiscalía pedirá la pena máxima para los implicados en los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. El de fraude que es de tres a seis años y el de violación a los deberes de los funcionarios que es de tres a seis años. Entonces, estamos hablando de que el Ministerio Público va a pedir por uno los nueve años y por el otro los seis años, pero sabemos que es el juez el que va a decidir en último momento cuál es la condena específica que le dará una vez que sean encontrados culpables el próximo martes. De acuerdo a este profesional del derecho, se está ante una de las sentencias más esperadas por el pueblo hondureño, que clama justicia por uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos, donde un minúsculo grupo de poder se enriqueció a costa de la mayoría, sin importar la crítica situación sanitaria que azotaba al país en ese momento. Ha sido un juicio bastante largo y demorado y más expectativas creo yo que en alguna medida se hizo justicia al pueblo hondureño por una situación como esta en que se aprovechó la pandemia y se jugó con la salud de la población para enriquecerse algunas personas. Este analista espera una condena ejemplar porque los daños no solo fueron económicos, ya que muchos hondureños fueron víctimas mortales de la pandemia. Indica que una vez se concluya con el capítulo de Bográn y Moraes como autores materiales, se debe comenzar otro, con las mentes intelectuales. También esta acción de investigación y de judicialización continúe con los actores intelectuales, aquellos que desde otras instancias dieron el visto bueno para que esta acción se ejecutara. Nadie puede creer que él actuó solo. Durante la reunión con la Comisión de Extradiciones del Congreso Nacional, el fiscal general Oscar Chinchilla reveló que seis exfuncionarios del gobierno anterior estaban siendo investigados por este caso, agregando que el millonario Monto terminó depositado en paraísos fiscales como Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La Secretaría de Salud y el Seguro Social elaboraron este día una propuesta sobre cirugía cardiovascular para pacientes afiliados al Seguro Social y población en general. Esto con la intención de disminuir la mora que mantienen los hospitales, permitiendo la cooperación entre estas dos instituciones. En la reunión participaron el ministro de Salud, el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la directora del Instituto Nacional Cardiovascular y el director del Hospital Escuela. Según los titulares de las mismas, los hospitales están en la misma línea y deben apoyarse unos a otros, por lo que con este avance esperan atender más pacientes cada semana. En el tema educativo, el retorno a clases presenciales ha quedado en un esfuerzo de buena voluntad, pues de acuerdo a registros de sociedad civil, los alumnos solo reciben seis horas semanales de clases, es decir, dos horas por dos o tres días a la semana. Pero el ministro Esponda dice que no es cierto, que hay una campaña mediática contra los maestros porque hay 65 mil profesores impartiendo clases a nivel nacional. Pero otras autoridades de educación dicen que 3 mil docentes están fuera del país y otros no regresan a la presencialidad porque atienden sus negocios. El retorno a la normalidad educativa avanza a cuenta gotas y aunque el gobierno realizó un llamado a la presencialidad en todos los centros educativos del país, lo cierto es que en muchas escuelas solo brindan dos horas de clase cada dos o tres días a la semana. Es decir, muchos estudiantes solo reciben seis horas de clase, algo que no puede permitirse, estiman en la sociedad civil. Sabemos que muchas escuelas están dando dos horas de clase por dos días o tres días a la semana. Esto quiere decir que solo están recibiendo los niños seis horas de clase a la semana. Realmente es lamentable que aunque el gobierno haya llamado a clases presenciales, muchos docentes no están dando las horas completas y tampoco algunos docentes no han regresado a clases presenciales. Pero el titular de educación dice que según el sistema de centros educativos SASE, 65 mil profesores imparten clases actualmente. Califica el tema como una campaña mediática contra los maestros. Mira, aquí los grandes héroes de tener abierto el sistema educativo, de haber hecho enormes esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas. En estos dos años de pandemia han sido los profesores y las profesoras. Y hay empresas muy injustas que se quieran hacer campañas de desprestigio contra nuestros compañeros, cuando nosotros desde el sector magisterial hemos venido haciendo enormes esfuerzos para garantizar el derecho a la educación. Aunque Esponta defiende el trabajo que el gremio realiza para retornar a la normalidad escolar, irónicamente el subsecretario del Ramo confirmó el viernes anterior a Telenoticias que al menos 3 mil maestros no están impartiendo clases por encontrarse en el extranjero. Andamos entre un 10-12% de falta de docentes en los centros educativos. Estamos hablando de un número como entre 2 y 3 mil profesores a nivel nacional que no están cumpliendo con su labor por estar fuera del país. Otra buena parte de docentes no quiere regresar a la presencialidad por atender sus negocios o emprendimientos. Y para esta experta, esto no puede permitirse y deben tomarse cartas en el asunto. La ley es clara, entonces lo que sí debe hacer todos los esfuerzos la secretaría es de garantizar que el docente debe estar en el aula de clase y si no, entonces alguna acción legal debe existir y simplemente hay que someterse a la normativa existente. En la Asociación de Padres de Familia califican como un desorden lo que ocurre en educación. Señalan que las autoridades son solo una figura decorativa porque quien mande es el magisterio, que en buena parte se rehúsa a retornar a las aulas de clase. En la enseñanza-aprendizaje en línea, ellos prefieren ese sistema precisamente por lo mismo porque no dejan de hacer lo que han estado haciendo, precisamente un acomodamiento, haciendo negocios de repente, porque muchos de ellos están en su propio negocio, están atendiendo a su familia o muchos de ellos están en el extranjero. El tema preocupa a los expertos que aunque reconocen ciertos esfuerzos del gobierno para retornar a la normalidad, sugieren a las autoridades supervisar todas las direcciones distritales para detectar los motivos por los que algunos maestros no están en los centros educativos cumpliendo con sus jornadas laborales. Piden en caso de ser necesario tomar acciones legales, pensando única y exclusivamente en el futuro de los niños y jóvenes hondureños. Bueno, felicidades y nuestra solidaridad y admiración para aquellos maestros que están cumpliendo con la jornada laboral. Sabemos que son la mayoría, sabemos que son la mayoría y a ellos no los podemos meter en el mismo costal. Pero aquí ASJ está haciendo denuncias serias sobre que otro porcentaje de maestros solo está impartiendo seis horas de clases a la semana. Y el mismo viceministro de Educación está confirmando que hay aproximadamente entre dos y tres mil maestros fuera del país que se fueron durante la pandemia, que no han regresado, que reciben su salario pero no están impartiendo clases. Y que hay otro porcentaje de maestros que durante la pandemia iniciaron sus emprendimientos y no imparten clases. El ministro Esponda lo niega, pero su viceministro lo afirma. Creo que la presidenta Castro debe investigar esta actitud permisiva del señor ministro de Salud Pública y felicitar al viceministro por tener el valor, el viceministro de Educación, sí. Investigar, primero criticar la actitud permisiva del ministro de Educación y felicitar al viceministro por tener el valor de hacer estas denuncias con el ánimo de que realmente todo vuelva a la normalidad en el sector educativo. El viceministro dice, tres mil maestros se fueron del país, siguen afuera, no han retornado, saben que las clases se reiniciaron, las clases presenciales. Así que, ¿qué deben retornar si quieren seguir recibiendo su salario? Y otros que iniciaron emprendimientos y ya no quieren retornar a las clases. Esto lo están diciendo autoridades, tanto del gobierno como miembros de la sociedad civil, que monitorean e investigan esto que está pasando en educación. Lo peor que puede hacer el ministro es taparse los ojos, ser permisivo. Ya perdimos dos años de clases producto de la pandemia. El país debe regularizar y en horarios normales las actividades educativas. Si no, no hay futuro para Honduras. Porque la falta de educación, ministro Esponda, por si no lo sabe, solo multiplica la pobreza. Más adelante, aquí en el noticiero Líder, para ahorrar combustibles, gobierno está por implementar el trabajo virtual en la mitad de los trabajadores públicos. Se rotarán cada semana el 50% a trabajar en las instituciones del Estado de manera presencial y el otro 50% en sus casas, pero trabajando de manera virtual. La mayoría de las personas rehusan hacer esas comparaciones, pero en nuestra sección de educación financiera, los expertos recomiendan algunas rutas que ayudan a mejorar los recursos. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Automatiza tus finanzas. Los expertos coinciden en que automatizar las finanzas podría ser una buena forma de empezar. Insisten en que tiene un efecto psicológico, ya que cuando los pagos y las transferencias quedan establecidos de manera automática, su planificación funciona mucho mejor. Gasta menos de lo que ganas. El mejor consejo financiero que se puede dar es que gastes menos de lo que ganas. Para ello, es fundamental hacer un seguimiento de los gastos. Usa el método de la avalancha para pagar deudas. El método de la avalancha consiste en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, siempre que ya haya hecho los pagos mínimos del resto. Después de pagar el total de esa deuda, se mueve a la segunda deuda con el interés más alto. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Bueno, hace algunos minutos informamos sobre una denuncia que interpuso el secretario general de la Secretaría de Derechos Humanos, Darlan Esteban Matute López, contra la titular de esa dependencia, Natalie Roque, por supuesto abuso de autoridad y discriminación por edad. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, está en comunicación con Telenoticias. Buenas noches, ministra. Buenas noches, licenciada Renato. Gracias por el espacio. Creo que es oportuno, dada la cobertura que se ha hecho sobre esta lamentable denuncia pública, poner en contexto algunas cosas, sobre todo porque hay una situación grave y hay una denuncia donde incluso se llegan a exponer datos de personas que están bajo protección y que constituye de por sí una violencia, violentar los derechos de las personas que se encuentran bajo medidas de protección o bajo situaciones de amenaza. Pero bueno, en la secretaría hemos estado, y eso ha sido públicamente compartido, hemos estado en diversos procesos de auditoría y de análisis, auditoría de personal, y bueno, en cambio de personal, en el caso del señor Matute, si bien ha ingresado como parte de nuestra gestión, pues todos los funcionarios somos sujetos de nuestro proceso de periodo de prueba y del análisis de nuestra gestión. Yo reemití un informe a la presidenta de la República que le puedo mostrar a usted, porque es un informe no confidencial, pero sí no ampliamente compartido, se lo hice llegar a la señora presidenta, a dos ministros y a la Procuraduría General respecto a una serie de inconsistencias y situaciones que se han dado con el secretario general que hemos nombrado para la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, esto pues evidentemente trae una serie de investigaciones que no estoy en libertad de compartir en este momento, pero que me ponen en una situación complicada con el señor secretario general. Sí, efectivamente es alguien quien ya no goza de nuestra confianza, ya habíamos tenido diversas intervenciones con él, porque entendemos que el machismo y las formas de violencia que se han normalizado en nuestra sociedad son muy difíciles de desmontar y de deconstruir. Y sí, conozco el... no voy a referirme a lo que él menciona en su denuncia, porque no ha sido ese el caso. Mi abordaje desde la perspectiva de género tiene que ver con atropellos a los criterios de las compañeras y con situaciones que se dieron frente a terceros y que ponían en situación de desventaja y de violencia a las compañeras por el cargo que el secretario general tiene, que cuando no se encuentra la ministra pues era la persona de mayor rango. En ese sentido, pues creo que hasta ahí le puedo comentar respecto a esas otras situaciones. Como le digo, me parece grave que se llegue incluso a publicar una denuncia exponiendo allí situaciones que tienen que ver con una víctima de una situación de desplazamiento, señalándola por su nombre, exponiendo sus datos personales. Esto el abogado Matute debía saber muy bien que es una grave violación a los derechos de una persona bajo protección, pero bueno, más allá de eso, decirle que hay una investigación en marcha, que Servicio Civil, la Procuraduría General, la Presidenta de la República, el Ministro de Gobernación y la Secretaría de la Presidencia están al tanto del informe, que yo mañana también le mostraré a usted para que tenga también usted esa referencia a la vista, que es un informe remitido a la Presidenta de la República en la que yo pido su visto bueno para destituir al abogado Matute debido a una serie de hallazgos que le documento y que ponen en precario la gestión y que no hacen posible la continuidad. Así que lamento, como le digo, yo soy una funcionaria pública y sé que me encuentro bajo escrutinio y que se me puede denunciar y estoy abierta a todo tipo de investigaciones. Lo único que lamento es la exposición que se hace de los nombres de una serie de personas, compañeras de trabajo, de personas de cooperación y de incluso una víctima bajo medidas, en este contexto por dañar a una funcionaria y por tratar de desvirtuar, que no sé cómo, porque ya hay un caso bien fundamentado que fundamenta, valga la redundancia, la solicitud de destitución de funcionarios, pues no creo que sea la forma, pero ante lo hecho no nos quedará también otra que proceder, que proceder no ante la denuncia que se hace sobre su servidora, sino ante la violación de la confidencialidad y pues la investigación, el resto de la investigación está en proceso. Hemos escuchado a la Ministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, reaccionando ante esta denuncia que interpuso en el Ministerio Público el Secretario General de la Secretaría de Derechos Humanos, Darlan Esteban Matute López, y anunciando su destitución en las próximas horas. Vamos en este momento con el periodista Alex Ordóñez en Olancho, porque Alex nos anticipa que a las 7 de esta noche ganaderos cerraron todas las entradas principales del departamento de Olancho para impedir que salga el queso, hasta que se les cumplan todas las demandas a los productores. Alex, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, buenas noches a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Estelar. Estamos en la capacidad de informarle a todo el pueblo hondureño que se han cerrado, se han cerrado todas las fronteras del departamento de Olancho por parte de los productores de leche, y esto con el objetivo de evitar la circulación de productos lácteos de este departamento, donde llevan más de un mes, licenciados, entre reuniones y protestas, tanto en las carreteras como en las plantas procesadoras, y hasta el momento no llegan a acuerdo. Estas tomas que están tomando precisamente en todo el departamento de Olancho, lo que están haciendo es indefinido, hasta que haya una respuesta por parte de los procesadores, y también piden al gobierno que por favor pueda interceder, porque hasta el momento no hay respuesta. Como podemos observar en las imágenes son muchos productores que se han desplazado precisamente para poder lo que es tomarse las tomas o poder cerrar el departamento de Olancho. Eso es lo que pasa en este departamento, licenciado Renato Álvarez, productores de leche no van a dejar las tomas de carretera mientras no haya respuesta por parte de procesadores y del gobierno. Un ser al estudio principal de TN5 Estelar. Espérame Alex, tú en el titular decías que impiden que salga a queso, me estás hablando de todos los derivados de la leche, todos los lácteos. Así es, licenciado, de todos los lácteos estamos hablando en general. Sí, sí, sí. Porque esa es la decisión que han tomado los productores de leche, y que aquí por TN5 hemos estado informando, creo que durante un mes donde se han reunido con representantes del gobierno y hasta el momento no hay respuesta por parte de los procesadores. Y también, déjeme informarle que los productores de leche llevan más de ocho días, más de ocho días de no entregar su producto, de no entregar la leche, porque las plantas procesadoras hasta el momento están cerradas en todo el departamento de Olancho, y se han tomado las plantas procesadoras con el mismo objetivo de que no llegue un tan solo litro de leche a las mismas. Y también, le repetimos, no van a dejar pasar ni una tan sola libra de queso del departamento de Olancho, tomando en cuenta que hay puntos ciegos, como le llaman ellos, hasta esos puntos ciegos se van a estar tomando, se han desplazado una gran cantidad de productores de leche para poder cerrar todo, pero todo el departamento de Olancho. Licenciado. Explícamelo en 15 segundos. O sea que no se puede ingresar con combustibles a Olancho o sí dejan pasar a las cisternas con combustibles. Hay que recalcar esto, licenciado. En todo el departamento de Olancho, y explicamos muy bien, no dejan pasar una tan sola libra de queso, o lácteo, mantequilla, entre otros. Pero sí van a dejar pasar normalmente combustible, entre otros productos, tomando en cuenta que ellos se están enfocando en el producto de ellos, ¿verdad? Leche, entre otros. Es que miro las carreteras ahí bloqueadas completamente. ¿Quiere decir que si va a transporte interurbano, eso sí pasa de manera normal? Sí, ellos han explicado, han dado a conocer en horas tempranas de que si van a dar, pues, pasadas tanto a las personas que vienen con el combustible, como entre otros, médicos, entre otros. Ellos lo que no van a permitir es que salga libras de queso o lácteos en general. Y ahora sí te entiendo. Es que al principio, de la manera como tú redactaste la información, ahora ya comprendo lo que quisiste decir. Que ni siquiera una libra de leche van a dejar salir refiriéndose a los lácteos en general. Muy bien, Alex, estamos pendientes de esto que está pasando en el departamento de Olancho. Buenas noches. En otra información, la excandidata diputada por el Partido Liberal, Fabiola Abudoc, fue juramentada este lunes como ministra de la Secretaría de Desarrollo de Proyectos y Acuerdos, una nueva dependencia que surge tras eliminar la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, en la que Abudoc se desempeñaba como subsecretaria y que ahora sube de rango con la creación de esa dependencia. Abudoc fue juramentada en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. La directora de análisis del COEP, Karen Cris, insistió este lunes que el proceso de selección y elección de altos funcionarios debe ser con base a experiencia y capacidad, dejando atrás los fantasmas del amaño de procesos anteriores. Realmente se dejen de lado lo que han sido las cuotas tradicionalmente para optar a los cargos de... a los altos cargos, ¿verdad? Entonces esperamos que sean las mejores personas propuestas para que la identificación de los que van a los cargos ya sean los mejores de los mejores. Sí, se indicó que al darle un giro de 180 grados a la manera de escoger a las personas que pretenden cargos públicos importantes, el pueblo hondureño poco a poco irá recuperando la confianza en la institucionalidad al tiempo que potencia el Estado de Derecho. Autoridades de la Secretaría de Gobernación y Descentralización instruyeron este día a toda la dependencia del Estado a realizar un plan de ahorro de combustibles aplicando la modalidad de trabajo híbrido para que el 50% de las personas laboren desde sus casas en turnos de rotación semanal. Las diferentes instituciones tienen hasta este martes a las cuatro de la tarde para entregar la información solicitada para que la medida entre en vigencia a partir del lunes próximo. Bueno, ya han escuchado ustedes, esa es una de las medidas que está anunciando el gobierno para ahorrar combustibles, que cada semana se roten los trabajadores públicos, todos los trabajadores públicos, 50% que se queden en su casa pero trabajando de manera virtual y el otro 50% que se presente a trabajar de manera presencial a las diversas instituciones del Estado. Como les decía, esto es para amortiguar los efectos por el alza en el precio de los combustibles. El gobierno de la presidenta Castro prepara una serie de medidas de ahorro que van desde el teletrabajo hasta el cambio de horarios. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Ante las constantes alzas a los precios de los combustibles, a raíz de que persiste la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades del gobierno anuncian que a partir de esta semana realizarán cambios de horarios y aplicarán el teletrabajo rotativo en las oficinas públicas. Vamos a cambiar los horarios de entrada de la parte gubernamental a por lo menos tres bandas de horarios. El 50% de las personas de una institución en promedio algunas que va a ser menos o tal vez otras más va a ir a la oficina una semana el otro 50% va a estar en su casa en teletrabajo monitoreado, verificado. Si no se logra el objetivo con estas medidas y de continuar la misma tendencia en los carburantes el gobierno procederá a tomar medidas más radicales en los próximos meses. Puede llegar a eso es restringir ya al público en general el uso de su automóvil uno o dos días a la semana puede ser ese promedio puede ser más dependiendo de la situación y le digo esto porque nadie sabe exactamente hasta qué nivel puede llegar el petróleo. Los importadores de combustible afirman que debido a la crisis internacional la única salida para los hondureños es ahorrar ya que el gobierno redujo los impuestos si está subsidiando el diésel y el LPG doméstico. Todos los países la región Estados Unidos y todo tienen una tendencia similar entonces tenemos que o sea no podemos sacrificar esas cosas porque al final usted no puede debilitar en el sector privado a las empresas que están dando el servicio porque después eso puede afectar la cadena de distribución. Por su lado los defensores del consumidor afirman que el gobierno los importadores y gasolineros sí pueden hacer un sacrificio más para bajar sus márgenes de ganancia y también aplicar otras medidas que alivien el bolsillo de los hondureños. Se dice bien fácil restringir las libertades individuales consignadas en la constitución de la república para castigar al consumidor restringiendo una o dos veces el uso de sus vehículos a la semana pero no se dice nada por ejemplo de cerremos las estaciones de combustible una o dos veces por semana ¿por qué? Porque hay intereses creados. Tenemos de otras medidas como por ejemplo la creación de un fondo petrolero como había en los años 90 financiado a través de la cancelación de exoneraciones que ha tenido la empresa privada por decenio. Desde el Consejo Hondureño de la empresa privada reiteraron que ya han enviado al gobierno su propuesta para crear un plan de emergencia energética que incluya medidas de ahorro de combustible y electricidad una política para subsidios un esquema de trabajo híbrido y la modernización del transporte público. Sara Carranza Telenoticias Aquí líderes de varios patronatos alzaron su voz ante la preocupación que surge por el incremento de los carburantes y productos de la canasta básica que cada vez se aísla de la mesa de muchos hondureños por lo que hacen un llamado al gobierno para concretar un plan de seguridad alimentaria no sin antes socializar algunos programas y proyectos porque ha subido galopantemente y también nosotros tenemos culpa porque no los hemos pronunciado o tomado las calles o es necesario eso para que le bajen a todos los precios salvajes como una acción nefasta mientras ellos están comiendo bien el pueblo está hambriendo y eso es lo que nos preocupa y esta es una organización social afina a Dios y al pueblo y nosotros van a tener que sostenerlos en las calles porque vamos a ir en defensa de estos pobladores que están sufriendo las consecuencias por esos aumentos no descartan que de seguir esta situación al finalizar el año la canasta básica alimenticia alcance un costo que supere los 17 mil empiras mensuales cuando en la actualidad ellos estiman el de 13 mil 800 empiras por otra parte dirigentes del transporte también alzan su voz con el aumento de los combustibles la situación es precaria todos tenemos problemas económicos sabemos también nuestros usuarios y no quisiéramos trasladar esos costos porque obviamente que cuando hay incremento de los combustibles automáticamente la canasta básica y todos los incrementos se le trasladan a sus clientes o al usuario en este caso el transporte siendo respetuoso obviamente de nuestros usuarios nosotros queremos llegar a sentarnos a la mesa a continuar y ver de cómo el gobierno creativamente pueden apoyar al sector para mitigar un poco esta alza de los combustibles que es verdaderamente preocupante según este economista es necesario que se adopten medidas para incentivar el agro y correctamente a la micro y pequeña empresa sin embargo se le ha dado prioridad a combatir otros flagelos no menos importantes los trabajadores ya no pueden con esta carga de la canasta básica familiar entonces al no tener suficiente efectivo la gente para poder comprar también se va a ver perjudicada la empresa porque no hay quien les compre entonces la empresa también va a cerrar o va a despedir gente y eso es lo que no queremos demasiado desempleo hay entonces tenemos que ver cómo se cambia esto pero es a base de creatividad una mejor capacidad de planificación es la sugerencia de algunos entendidos que consideran que los asuntos políticos y de otra índole han desplazado los temas más importantes y de carácter socioeconómicos economía hoy fue presentada por banco de occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita ante el alto aumento de los combustibles la bancada del partido nacional solicitó al gobierno de libre y su alianza a través de un comunicado que mientras dure la crisis internacional del petróleo se eliminen todos los impuestos que se aplican a los derivados del petróleo para que dicha medida no impacten los ingresos del gobierno la presidenta debe ordenar austeridad total de su gabinete los nacionalistas recordaron que bajar el precio de los carburantes ha sido una de las grandes promesas incumplidas de la actual administración la pequeña rebaja de 10 lempiras fue insignificante y sin ningún impacto asegura asimismo explica que todos los países de Centroamérica están realizando esfuerzos para amortiguar el golpe de los precios de los combustibles excepto el gobierno de Xiomara Castro el sistema bancario hondureño registró un fuerte incremento de 65% en su ganancia durante el primer trimestre del año según reporte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros la institución detalló que las utilidades de la banca sumaron 2.137 millones de lempiras entre enero y marzo superiores en 845 millones a lo reportado en el mismo periodo del año anterior al cierre del año este rubro podría obtener alrededor de 8.500 millones de lempiras convirtiéndose en el sector que más crece en el país una nueva controversia diplomática surge esta vez en torno a la NE luego que el presidente del BCE anunciara que estarían suspendiendo un préstamo de 250 millones de dólares destinados a la decisión de la estatal algo que no se dará según las últimas reformas energéticas y en la NE desconocen si la expresión de Dante Mossi es oficial o personal pero al margen de ello el canciller Eduardo Reina fue claro en el mensaje de no intervención de los mensajes en Twitter los funcionarios del actual gobierno pasaron este lunes a la versión en audio y video para contestar el anuncio del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Dante Mossi sobre el retiro de 250 millones de dólares apartados para la decisión de la ENEM por eso le digo nos extraña que un tema que es de plena seguridad nacional un tema soberano en que además hay grandes intereses se pronuncia públicamente cuando no lo hace sobre estas temáticas y por eso es el llamado a atención de que como funcionario regional de un ente regional no le compete dar su opinión sobre temas internos cuando no se le ha pedido pues de parte de ningún ente nacional hondureño su opinión al Banco una versión un poco distante del cuidado y sigilo del protocolo diplomático para abordar estos temas y es que según los funcionarios del actual gobierno aún no tienen información oficial del ente crediticio regional sobre el retiro de esos fondos y a esta fecha no saben si se trata de una postura personal del presidente Mossi o de una decisión del directorio del banco esa es buena pregunta la verdad es que nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial hay un proceso que se sigue con el tema de las OPD que son las opciones de las que él está hablando habría que ver yo francamente desconozco los procesos internos del banco y si él tiene la potestad digamos de forma unilateral de expresar lo que dijo el gerente interino de la ENE se pregunta por qué en estos últimos 12 años los organismos multilaterales de crédito desembolsaron sin pestañear a la ENE 58 mil millones de lempiras y hasta les sobró para donar 270 millones de lempiras 250 millones de dólares que no están perdidos pero que dependerá en gran medida de que tan fino teja el actual gobierno para que estos retornen a la estatal eléctrica desde un inicio el presidente del BESI aclaró que la disposición de esos 250 millones de dólares era para apoyar la apertura del mercado y separar en tres empresas a la ENE este proceso se fue a la sepultura con la nueva ley de energía y muchos involucrados en este campo energético son del criterio que este es un buen momento para darle vuelta a la página y empezar de cero con el banco regional alejemos un poco esos fantasmas del pasado ya el gobierno anterior pues supo operativizar su relación con el banco centroamericano y don Dante pues fue un buen actor hoy por hoy pues va a ser el mismo actor pues del banco centroamericano don Dante pero ya hay que entender que es un nuevo gobierno con la aprobación de la nueva ley de energía el sector eléctrico del país toma otro camino muy distinto al de la ley de la industria eléctrica y muy pronto se sabrá si los organismos multilaterales de crédito acompañan este proceso o se hacen a un lado Ulises Aguirre Telenoticias cuando regresemos con el noticiero líder a las 12 de la noche de hoy vence el plazo para la entrega de informes financieros ante la comisión de política limpia antes en nuestra historia del emprendedor esta noche está dedicada a una joven madre y maestra desempleada en tiempos de pandemia pero hoy día su emprendimiento de elaborar artículos únicos de bisutería artesanal la han posicionado con gran suceso en el mercado danglidense el emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional linda bisutería es el negocio que emprendió la joven maestra linda molina quien trabajaba como docente por contrato en el sistema educativo nacional pero a raíz de la pandemia se quedó sin empleo y decidió fortalecer su emprendimiento y dedicarse a elaborar lindos accesorios para dama con diferentes materiales y utilizando varias técnicas siempre agradecida con mis clientes mi emprendimiento ha ido evolucionando a medida de que yo participo en expoventas con la Odel que me ha ayudado a poder enfrentarme con los clientes aún no tengo mi tienda física ahorita solo estoy trabajando con las redes sociales y atendiendo aquí lo que es en mi casa en el pequeño taller que yo tengo Karen Martínez es una clienta satisfecha de linda bisutería y nos dice por qué prefiere los accesorios que elabora esta destacada emprendedora bueno yo recomiendo estos hermosos accesorios porque son únicos son innovadores para cada una de nosotras las mujeres como ella decía ella innova son estilos muy únicos y se los recomiendo 96 26 58 15 es el número de whatsapp para que contacte a linda molina y pueda comprar estos bonitos accesorios y también puede encontrarla en redes sociales como linda bisutería edin portillo telenoticias el emprendedor de hoy fue presentado por banco ficosa por ti un grupo sólido y regional el comisionado presidente del registro nacional de las personas Oscar Rivera informó que están a la espera de las recomendaciones de la procuraduría general de la república para adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género lo que permitirá a las personas de la comunidad LGTBI cambiar sus nombres bueno comentarle que hay una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos una sentencia que el estado de Honduras está acatando esta sentencia tiene algunos mecanismos relacionados al tema del derecho a la modificación del nombre para la comunidad en este caso nosotros estamos esperando las recomendaciones de la procuraduría general de la república y los mecanismos que se tendrán que definir posteriormente también hay un acompañamiento de la OEA para el mismo para que estos procedimientos se definan en el estado y posteriormente los ciudadanos interesados puedan inscribirlo ante el RNP Rivera explicó que los organismos encargados de dar seguimiento a la sentencia están trabajando en el procedimiento a seguir de las personas interesadas en modificar sus nombres a las 12 de la noche de este lunes vence el plazo de la prórroga que extendió el congreso nacional para que los candidatos de las pasadas elecciones presenten su informe de gastos de campaña ante la unidad de política limpia de los cuales más de 2 mil han cumplido de 4 mil 300 obligados nosotros estimamos que posiblemente tengamos ya de los 4 mil 300 tengamos más de 2 mil sujetos obligados candidatos a alcaldía diputados y presidenciales que han presentado su informe de gastos de campaña electoral muy pocos todavía no se ha cumplido es bastante poco con este tema de los gastos de campaña es similar al pago de impuestos lo de las placas todos dejan para última hora espinal explicó que la campaña electoral en los comicios generales tuvo un costo de más de 1.300 millones de lempiras y que la presidenta Xiomara ganó con el 6% del gasto de campaña o sea que es importante este análisis porque no es la plata lo que determina no es la compra del voto no es el fraude lo que determina sino la causa y el momento también coyuntural que marca la vida democrática de un país las sanciones para los que incumplan la entrega del informe son de hasta 5 salarios mínimos para los niveles de alcaldías de 10 para diputados y 15 para el nivel presidencial presentan los informes cualquier político puede pagar esto la repetición de las elecciones en los municipios de Duyure en Choluteca Guampusirpe en Gracias a Dios y San Lucas en el Paraíso transcurrieron sin mayores contratiempos la gente fue a votar y el elemento sorpresa fue en Guampusirpe donde el alcalde nacionalista ratificó su triunfo y en San Lucas y Duyure ganaron el partido liberal y la alianza libre liberal después de estar 110 días acéfala las municipalidades de Guampusirpe Duyure y San Lucas ya conocen a sus autoridades luego que el Consejo Nacional Electoral repitió este fin de semana las elecciones en el nivel electivo municipal en los tres municipios procesos que fueron acompañados por el electorado y que se llevaron a cabo con normalidad es que en el caso del municipio de Guampusirpe en la junta receptora de votos donde se repuso en la aldea de Craucirpe se ratifica la voluntad soberana manifestada en las urnas el pasado 28 de noviembre de 2021 dando como ganador al alcalde Marcelo Herrera del partido nacional ese es el resultado preliminar que tenemos con respecto al municipio de San Lucas según los resultados preliminares acá cambia el ganador sería el candidato del partido liberal de apellido Dormes a pesar de que en estas dos juntas receptoras de votos ganó el candidato del partido nacional de las grandes sorpresas que se dieron en los comicios municipales fue el triunfo del candidato alcalde nacionalista Marcelo Herrera que resultó ganador el 28 de noviembre el cual ratificó con una diferencia de 56 votos contra el candidato del libre Nelson Cruz el cual nuevamente verdad pues mi persona como Marcelo Herrera pues fuimos ganador verdad por 56 votos de diferencia contra el candidato del partido libre Nelson Cruz verdad donde pues él había impugnado verdad nuestra urna en San Lucas el paraíso fue todo lo contrario allí salió favorecido con el voto popular el candidato alcalde liberal Edwin Dormes quien impugnó el gana en las elecciones generales del aspirante a la comuna por el partido nacional Renieri Sánchez el 28 de noviembre hubo algunos problemas en algunas urnas a la cual pues la comunidad de Navijupe nosotros la teníamos como nulidad porque hubieron algunos fallas electorales pero hoy se revirtió el triunfo en el municipio de Duyure todo se inclinó hacia el candidato de la alianza liberal libre o repastrana ya que antes del proceso electoral la candidata del partido nacional Selfida Bustillo renunció a participar en la repetición de la elección por considerarla ilegal la tala inmisericorde del bosque en la sierra de Agalta en Olancho se hace sentir pues las cuencas de agua se están secando y la ausencia del vital líquido se hace sentir ya en varias comunidades después de la masiva tala del bosque en la sierra de Agalta en el departamento de Olancho la masa realizó una importante reunión con la presencia del subsecretario de ambiente para poder actuar ya que las cuencas de agua se están secando para esos ocho municipios que estamos haciendo este evento para que podamos cuidar esa sierra de Agalta que es tan importante y que nos da agua nos da aire y que últimamente se ha descuidado totalmente y se haya interés de velar para que esa sierra de Agalta tenga la importancia de vida y así pues lógicamente por ende nos dé vida a nosotros nosotros ya estamos empezando a actuar y ustedes lo han podido comprobar que estamos actuando estamos haciendo diferentes acciones para este coordinador ambiental hay que tomar acciones contundentes para rescatar la sierra de Agalta donde estamos propiciando una reunión para que surjan acciones contundentes no palabras porque de escuchar palabras estamos cansados nosotros queremos que en la sierra de Agalta hayan acciones contundentes para detener esa deforestación masiva que se está dando el ejército jugará un papel importante realizando operativos en la sierra para poder detectar los agresores del medio ambiente y aquí estamos para darle soluciones para poder apoyar a este departamento y poder proteger lo que son las cuencas micro cuencas de las zonas abastecidas de agua de todos estos municipios en los próximos días sobrevolarán helicópteros en la sierra de Agalta para poder conocer los daños forestales y asimismo comenzar con la recuperación de la misma Alex Ordóñez Telenoticias En Villanueva Cortés arde una de sus principales cordilleras donde nacen las principales cuencas de agua que abastecen a más de 200 mil personas tristemente la mano del hombre continúa destruyendo cientos de hectáreas de bosque los bomberos tienen una batalla campal desde las 6 de la tarde que se reportó el siniestro y hasta los momentos son muchas las hectáreas que están perdidas y mucha fauna silvestre batalla campal le llaman batalla en el campo así debe entenderse tratando de apagar de apagar ese incendio El estado del tiempo es presentado por Mencetamol alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible un producto de Grupo Menarini Hola que tal feliz noche para todos miren lo que está pasando en Gana terribles lluvias dejan estos escenarios realmente pues tristes deplorables fuertes inundaciones en ciudades pues las personas sufriendo siendo rescatadas y formando algunos puentes humanos para poder huir de esas intensas inundaciones y salvar la vida mientras el planeta sigue registrando el alce en las temperaturas y los picos de emisiones de dióxido de carbono óxido de nitroso están disparados y muy triste porque frenan las lluvias en nuestro país y miren el panorama estos son los focos de calor y es que la gente se tira a quemar y continúan con esas viejas prácticas de preparar la tierra quemándola y se les va de las manos y lastimosamente tenemos incendios forestales por todo lado lastimosamente monitoreando el pacífico porque ha comenzado de forma oficial la temporada de huracanes y el pronóstico es que tengamos la formación de 21 fenómenos de estos 12 tormentas 5 huracanes categoría 1 y 2 y 3 que pueden ser de categoría 4 y 5 es decir huracanes máximos en la escala Zafir Simpson estos son los nombres que llevarían estos fenómenos que se van a formar en la cuenca del pacífico mientras en el atlántico pues comenzará de forma oficial la temporada el primero de junio pero ya estamos muy atentos porque la formación de estos fenómenos puede llegar en cualquier momento la zona intertropical de la convergencia está activada pero sobre Costa Rica Panamá y parte de Nicaragua hay un canal de humedad al este de Honduras y Nicaragua que está dejando lluvias específicamente aquí en la región oriental en la esquina oriental de nuestro territorio mosquita hondureña mosquita nicaragüense una onda tropical está cruzando ya abandonando Puerto Rico y estará arribando en 72 horas a nuestro territorio para esta próxima jornada de martes lluvias deben esperarse en la zona sur algunas partes del sur de Francisco Morazán y zonas del occidente pero son lluvias dispersas hacia horas de la noche durante las jornadas serán jornadas cálidas y un oleaje que continúa muy activo con mucha energía en el Pacífico así que por favor seguir extremando precauciones en el Golfo de Fonseca cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien el Estado del Tiempo el Estado del Tiempo fue presentado por Mencetamol alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible un producto de Grupo Menarini el hecho el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía cae la presunta jefa del cártel de los Bobadilla que operaba desde fines de los 90 en la región de Colón será extraditada a Estados Unidos y agarran al nicaragüense Raduán Zamora el señor de los cielos beneficiado por las reformas penales de impunidad aprobadas por el pasado Congreso Nacional y también será extraditado escucha las medidas del gobierno para amortiguar efectos por alza en los combustibles vamos a cambiar los horarios de entrada de la parte gubernamental va por lo menos tres bandas de horarios el 50% de las personas de una institución en promedio algunas que va a ser menos tal vez otras más va a entrar va a ir a la oficina una semana el otro 50% va a estar en su casa en teletrabajo monitoreado verificado fallece el director del CEDO Víctor Mesa uno de los más brillantes intelectuales de Honduras y Centroamérica inigualable en su estilo escritor y formador de investigadores a quienes fomentó la capacidad de análisis para entender el país y su contexto cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche niegan petición a Erlinda Bobadilla para ver y despedirse del cadáver de su hijo que murió en el operativo de su captura este domingo Raduán Zamora alias José Luis Olivas capturado y pedido en extradición había estado preso por delito de lavado de activos pero salió libre al ser beneficiado por reformas de impunidad aprobadas en el congreso anterior juez de privación de dominio falla a favor del estado para confiscar bienes al oficial en retiro de la policía Ambrosio Ordoñez el coed demanda transparencia en la elección de altos funcionarios al acercarse a la elección de la próxima corte de justicia la misión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras Sisi estaría instalada en un lapso de seis meses estima la cancillería en un lapso